Muy bien, pues aprovecho la entrevista y la oportunidad, profesor Jesús Leal, buena tarde, profe. Muy buena tarde, es mucho gusto y muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar y más que nada, danos esta entrevista tan importante, profesor, y hablar de temas interesantes como lo es el tema de Oaxaca, todo un caos allá, violencias, muertos, ¿qué está sucediendo, profe? Sí, cómo no, mire, hablar de Oaxaca ahorita es un punto especial porque es en el estado donde se está concentrando, en sí la situación del gobierno, la violencia que está ejerciendo el gobierno en contra de la asociación civil, no en contra del maestro, hay que estar y clarificar y puntualizar muy bien esa situación. ¿Por qué hay que puntualizarla? Porque si bien es cierto ahorita los maestros de Oaxaca son los líderes, esos quienes lideran, también hay que entender y se puede fácilmente comprobar que la sociedad civil está apoyando el magisterio. ¿En qué aspecto? Porque la educación es para todo México, la educación bien escrita y plasmada en la Constitución, pues es para todos los mexicanos, el artículo tercero incide y nos ayuda a todos a tratar de tener esa educación como debe ser. Por consiguiente, la sociedad civil, muy bien planteada, se ha puesto de acuerdo en defender sus derechos constitucionales. Ahora, ¿por qué propiamente en Oaxaca? Porque ahorita son quienes tienen la fuerza en México, en el Zócalo, y hay que recordar que al gobierno no le interesa ningún problema por ahí, pero el problema que está en Oaxaca está en Guerrero, está en Chiapas, está en Michoacán, o en Puebla, en San Luis Potosí, aquí en Chihuahua ya vimos las manifestaciones ya fuertes, por ejemplo el día de ayer, etcétera, etcétera. En todo el país, esta reforma educativa no va a pasar, mucho menos a peor contillas como quiere el gobierno. El gobierno quien propuso esta reforma educativa ni siquiera conoce en realidad lo que es la educación. ¿Por qué? Porque se puede fácilmente comprobar que es una reforma laboral que afecta no nomás al magisterio. Desde el momento que se transgrede, se cambia, se modifican los artículos constitucionales, nos ofende absolutamente a todos, nos incluye absolutamente a todos los mexicanos. Puntualizando así más o menos, el artículo tercero habla de la educación. No habla propiamente como derecho humano de la cuestión laboral. El artículo 123 marca perfectamente lo laboral. Entonces, ¿cómo es posible que en el artículo tercero, que su espíritu es educativo, se meta la situación laboral, la permanencia, los exámenes, etcétera, etcétera, que deben estar, que son de materia laboral, que deben estar en el artículo 123? Por eso ese tipo de reformas está mal diseñada desde inicio, no está constitucionalmente donde debería corresponder. Ese es un punto. Ahora, vamos a la cuestión social. ¿Por qué es importantísimo que no esta reforma no entre? Porque afecta a todos los mexicanos. No nomás es un problema del maestro. Por ahí en esa reforma educativa mencionan que se debe tener la rectoría próximamente con ejemplos de participación social, comisiones de participación social en las escuelas, donde los padres de familia van a tener que pagar al conseje, donde los padres de familia van a tener que poner el vidrio roto, donde los padres de familia van a tener que pintar sus escuelas con su dinero, donde los padres de familia van a tener que comprar los libros de texto que antes eran gratuitos. Entonces, ¿dónde se dice que es gratuita la educación? ¿Dónde se dice si lleva todo el tilde de ser privatizada? La gente considera que al no pedirnos 10, 20 pesos más en inscripción no va a ser privada. No, por el contrario. Si ahorita nos ponemos a analizar, se acaban de otorgar 50 mil millones de pesos a empresas particulares. Y como situación hay muy especial, qué casualidad que le entre ese dinero a mexicanos primero. ¿Por qué mexicanos primero? Pues fueron los que metieron la reforma educativa, fueron los que dieron la orden para que se metiera la reforma educativa, porque ahí es donde está el 50% del presupuesto nacional. Entonces, ya con ese dinero sí se van a pintar dos o tres escuelitas. ¿Cuál es la de más relumbrón? Sí, pero nosotros estamos peleando por las escuelas generales de todo el país. Se hace muy necesario que se vea que ese dinero va a alcanzar para el 21% de las escuelas. Y las demás, el 79% de las escuelas. Ahora, la reforma educativa, así como la plantean, ¿han hablado alguna vez de un rezago educativo? Jamás. ¿Han hablado que tenemos 5 millones de analfabetas totalmente? ¿Han hablado que tenemos 10 millones de gente que deserta de las escuelas? Esa es donde debería incluirse la reforma educativa. En eso debemos de incidir para sacar adelante lo que es la reforma educativa. No puede decirse que una reforma educativa, evaluando al maestro. Ahora, fíjense el fracaso total que tiene ahorita la reforma educativa. Sin tomar en cuenta las otras reformas estructurales, que absolutamente ninguna ha pegado en lo más que directamente para ellos. Y ahorita pongo el ejemplo. Por ejemplo, la reforma educativa. Ya el sexenio de Peña Nieto va mucho, muy avanzado. Se tiene la tercera parte de los docentes, los maestros, evaluados. Todavía no tenemos el diagnóstico. Nos faltan dos terceras partes. Esas dos terceras partes no van a alcanzar ni a evaluarlas. Entonces, si no tienen el diagnóstico, ¿cómo le van a entrar? ¿Cómo van a reformar la educación? Porque no quieren docentes y ni mucho menos alumnos en general en la sociedad que piense, que luche por sus derechos. Ellos quieren gente que trabaje en la maquila, que jamás vaya a hacer una huelga, etcétera, etcétera. Por eso ahorita hay un problema en Oaxaca. La gente no quiere jamás esa educación que están proponiendo ellos porque no es una reforma educativa. Ellos quieren que la reforma, estamos de acuerdo con la reforma educativa, pero que atienda los problemas, eso que estamos hablando del rezago, Ahorita tenemos 17 millones de indígenas que no entran a la escuela y son mexicanos y tienen que entrarle. ¿Por qué no incidir en tratar de componer esa situación? Entonces, van a Oaxaca de acá, de Michoacán, y los acusan de lavado de dinero. ¿Acaso lo que hizo la gaviotita? ¿Acaso lo que hizo el gobernador de Sonora, etcétera, etcétera? No son delitos mucho más fuertes y, sin embargo, andan libres. ¿Cómo es posible? Y eso dando y concediendo que se tuviera la razón por la detención. El problema grande se equivocaron, cometen una tras otra. ¿Y qué hace eso? ¿Qué provoca eso? Precisamente los desastres que hay. Entonces, no hay que culpar propiamente al magisterio lo que se dice. Hay que culpar a las acciones mal empleadas y poner gente tan fascista, tan inútil como Nuño. ¿Por qué? Porque es lo único que causan las muertes. Esas ocho muertes, yo les aseguro al pueblo, que va a hacer arder a todo el país. Y ahorita están, ya dobló las manos, mil veces nos dijo el de gobernación que no iba a haber diálogo con los profesores hasta que no se pusieran a trabajar, etcétera, etcétera. Pues ahorita ya vimos que ayer hubo un diálogo. Y un diálogo que no se resolvió porque el lunes viene otro mucho más fuerte. Y en estos días esperan acciones inmensas. Entonces, mañana quiero hacer una puntualización. Mañana salimos a México varios. Ustedes, profe. Nosotros en lo particular vamos a una acción a México, una a Chihuahua y otra a México. Y posteriormente hay otras comisiones que van a estar en Chiapas, que van a estar en Oaxaca, que van a estar en Michoacán. La cosa está muy fuerte. Todo depende de lo que diga el gobierno, de qué manera. No propiamente queremos una negocia con ellos de la palabra que se resuelva. Porque ahorita se está pidiendo. Y no es de ahorita. Nosotros los podemos mencionar y con documentos desde hace aproximadamente 10, 12 años. Y el pueblo es más. Y vamos a estar listos y dispuestos a defender la reforma educativa como nosotros creemos que debe ser. Estamos a favor de una reforma educativa, no estamos en contra, pero de una reforma que incide en la educación y en la formación del ciudadano para servir al pueblo, no para servirle a dos, tres. Gentes que vegetan, que viven de todo el pueblo de México. Muy bien, profesor. Pues le agradezco por la entrevista. Entonces, el día de mañana parten de aquí, de algunos maestros aquí de Camargo, se van a la ciudad de Chihuahua, parten a México. Sí, algunos vamos a Chihuahua y de ahí hay una comisión que va a México. Vamos a estar con el favor de Dios allá. Y ahí estaremos informando. La situación es ver de cerca cómo está la situación, apoyar a los compañeros, porque aquí en Camargo muchísima gente sabe que tenemos la razón, pero muy pocos quieren entrarle a todo. Todos los profesores saben que la reforma educativa es nociva para ellos, que es nociva para todo el pueblo, pero desgraciadamente en la casa están muy contentos, en la casa están muy a gusto, están esperando que otros luchen. Pero sí, desde aquí y aprovechando este medio, quiero decirle a todos los compañeros que debemos estar en pie de lucha apoyando a los compañeros de Oaxaca en este caso, porque ahorita es donde está focalizada la situación. Pero el mismo caso, lo vuelvo a comentar, ahorita ya tenemos comunicación con Tlaxcala, hacia acá, donde es San Luis Potosí, Zacatecas, Sonora, Sinaloa. Ya ahorita hay comisiones, el domingo en México va a ser, hay tres diferentes comisiones, va a haber tres diferentes eventos, a ver en cuántos vamos a participar, vamos directamente hacia uno. Pero sí sabemos que el gobierno, si ya aceptó el diálogo, es que vio la cosa muy dura, que no pueden meter tanta tanqueta, tanto soldado, tanto federal a golpear al pueblo. Le pagamos a los soldados para que nos cuide nuestra soberanía, no para que nos golpeen. Desgraciadamente, no entiendo cómo la gente puede estar de acuerdo en una reforma educativa que entra y la quieren meter con sangre, con saña. Si eso debemos analizarlo, discutirlo y tratar de sacarlo mejor para el pueblo, no a fuerzas. Muy bien. Así es que nos estamos en pie de lucha y hasta la victoria siempre, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Gracias, doctor.